Entonces hubo declaraciones de Irán Mier, habló sobre ese partido, sobre el árbitro, ¿tuvo o no tuvo la culpa? ¿Quién es el responsable? Amor de Kulchal Coraje con él, la verdad que no tengo, yo no le he hecho la culpa ni a él ni a nadie Y él no tuvo tampoco culpa de que yo me haya lesionado, no tengo nada en contra de él Porque tal vez los demás jugadores dijeron, oye, ya se lesionó uno, no tiene caso estar jugando, que no se puede jugar y en cualquier momento nos puede pasar a cualquier más Como nosotros no calentamos en la cancha, no nos dimos cuenta que estaba en tan malas condiciones Parecía que estábamos peleando en un campo de kinder, que todos andan tras el balón, que se para, no se podía jugar al fútbol Y yo creo que sí se debe tomar una mejor decisión antes de un partido Me pasó en un terreno que la verdad que no estaba bueno para jugar, pero ya pasó como les comento y ahora me toca recuperarme Ya me pasó la vez pasada, me perdí un torneo muy importante, yo creo que es más importante para un futbolista Y digo, yo quiero cumplir el tiempo de recuperación que me den No, es necesario que tenga pronta recuperación Lo que pasa es que Monterrey lo necesita, porque sí lo necesita, y la selección mexicana Porque es uno de los tipos que tiene contemplado Miguel para este proceso como base Seguramente se va a perder un par de partidos de preparación Se va a perder dos fechas FIFA Dos fechas FIFA, y esa más lo que resta del torneo de aquí a la Liga Sí, lo que pasa es que se va a perder una fecha FIFA, la de octubre, esa de plano por la recuperación Pero después cuando lo den de alta, tiene que agarrar vuelo otra vez y yo creo que se va a perder la de noviembre